Donde quiera reside el devoto puro es Baikunta, y él distribuye su misericordia sin causa a las almas condicionadas, ya sea que ellas lo deseen o no. Praopa siempre me hacía sonreír mientras viajábamos por avión. Él nunca cambiaba sus hábitos. En presencia de las personas materialistas estas actividades a veces eran anticonvencionales. A Srila Praopa le gustaba mirar afuera de la ventanilla durante las salidas de aterrizajes. Parece que disfrute especialmente mirando el aterrizaje. Si tomamos un largo vuelo nocturno, el secretario de Praopa y yo dejamos libres nuestros asientos para que Srila Praopa pudiera atenderse y descansar. En esta ocasión en particular, el cuerpo trascendental de Srila Praopa estaba estirado a través de los asientos. Su cabeza yacía pacíficamente en una almohada al lado de la ventanilla. Parecía completamente relajado, algo que yo no sé cómo lograr en un avión. Sus pies estaban debajo del apoyabrazos, sobresaliendo unas 10 o 12 pulgadas en el pasillo. Eran hermosos, con o sin los soquetes azafrán que los cubrían. Esa noche sus pies de loto estaban bien abrigados. Mientras descansó por espacio de una hora, los pasajeros que circulaban en uno u otro sentido del pasillo, rozaban sus camalapadas. A veces, cuando los golpeaban, él se movía ligeramente, mas nunca retrajo sus pies. Los dejó allí todo el tiempo que descansó, bendiciendo a todos los afortunados que pasaron por allí. Los acompañantes de Praopa observaban desde la hilera próxima, preguntándose qué habría hecho esta gente para que se les brindara semejante oportunidad. Quizás Srila Praopa los bendijo a la fuerza, con misericordia sin causa, ya sea que lo quisieran o no. Gracias, Srila Praopa, por impulsarme a tener un atispo de su incomparable divinidad. Por favor, imponga sus bendiciones sobre mí, una y otra vez, como lo hizo tan compasivamente, tantas veces en el pasado. Agosto del 73, Bhaktivedanta Manoh. He estado con Srila Praopa por casi un año hasta la fecha, y he tenido la buena fortuna de darle masajes cada día. Pienso que me he vuelto muy eficiente, y espero que hoy habrá otro bendito masaje. Srila Praopa dijo, el Manor es maravilloso, y cuando brilla el sol, no hay un sitio mejor. Srila Praopa estaba sentado sobre una estera de paja, directamente sobre el lustrado suelo de manera, y a su lado hay dos frascos. El grande está lleno de aceite de semilla de mostaza, y el pequeño contiene aceite de madera de sándal. Los brillantes rayos del sol se filtran a través de una serie de ventanas, y la tez dorada de Srila Praopa está empapada del sol refulgente. Estoy sentado detrás de su divina gracia, restregando su cabeza con aceite de madera de sándal, por su efecto refrescante. Tras masajear su cabeza por unos 15 minutos, me moví para masajear su espalda. En su cuerpo se utiliza el aceite de semilla de mostaza, de modo que recogí el frasco para poner una pequeña cantidad en mi mano. Praopa dijo muchas veces, puedes masajear mi espalda todo lo fuerte que quieras. Realmente lo significaba. Fue verdaderamente maravilloso. Pude haber puesto toda mi fuerza y peso en masajear su espalda y continuar así por media hora o más, y él nunca jamás dijo, no tan fuerte. A veces lo hacía deliberadamente más fuerte que lo normal, pensando que debía haber un límite de hasta donde le agradaba. No hallé ese límite. Srila Praopa estaba sentado, perfectamente relajado, durante esta lucha pasiva como la llamaba. No tuvo que abrazarse para poder aceptar mi fuerza, simplemente estaba sentado allí, como si nada estuviera pasando. Siempre disfrutaba de su masaje, y hoy no fue diferente. Luego cambié de posiciones. Al dar un paso a la derecha para masajear el pecho de Srila Praopa, volqué el frasco de aceite de mustaza. Todo el año pasado su divina gracia me advirtió muchas veces que siempre tuviera el frasco tapado. Desafortunadamente a veces lo hacía y otras veces no. Hoy debí pagar el precio. De inmediato gritó, tú, tonto, serás inteligente recién a los ochenta. Consigue un tazón y tráelo aquí. Salí corriendo de la habitación, reapareciendo con un katori de acero inoxidable. Praopa dijo, está bien, coloca tu mano en el aceite y luego viértelo en el tazón. Ambos estuvimos sentados allí hasta que el aceite del piso estuvo en el tazón de metal. Ahora usa ese aceite para terminar el masaje, dijo Srila Praopa, quien nunca nunca desperdiciaba nada. Más sobre eso en otro pasatiempo. Ahora bien, la atmósfera parecía demasiado tranquila mientras continué con el masaje. Opinaba que estaba enojado debido a mi necedad. De modo que pensé, ¿qué puedo hacer para mitigar mi ofensa? Lo rumié una y otra vez y de repente lo solté. Muchas gracias, Praopa. Pensé que me tomaría mucho más tiempo el volverme inteligente. Srila Praopa se rió con ganas. Sí, dijo, es un viejo dicho de India, cuando alguien hace algo tonto. Serás inteligente a los ochenta. Srila Praopa es un devoto puro y Krishna está obligado a guardar la palabra de su devoto. No tengo oportunidad de volverme jamás consciente de Krishna, pero si puedo vivir hasta los ochenta, estoy seguro que finalmente me volveré inteligente. La verdadera inteligencia es ser consciente de Krishna. Por eso ruego por vivir hasta los ochenta y estar a la altura de las expectativas de mi amado Srila Praopa. Agosto del 73 Bhaktivedanta Manor Hoy durante el masaje de la tarde de Praopa, entró Rebatinanda Swami a la habitación con un problema que según él, solo podía resolver su maestro espiritual. Él dijo, Srila Praopa, Siamasundara es el GBC y está tomando todas estas decisiones. Yo quiero aceptar su autoridad, pero he debido acudir a usted porque él no está cantando sus rondas. Lo sé concretamente, no canta ninguna ronda. Además, a muchos de los devotos en el templo les cuesta mucho acatar su autoridad. Quería saber cómo podíamos manejar esto. Srila Praopa se quedó en silencio por un momento y luego replicó, Siamasundara está muy ocupado. Cuando Arjun estaba luchando en el campo de batalla de Kurukshetra, no cantaba sus dieciséis rondas. Si tú estás luchando en una batalla, ¿dónde queda el tiempo para tus rondas? De modo que, quizás Siamasundara está muy ocupado. De todos modos, así es como lo deben ver. En tanto esté él a cargo, deben seguirlo y alentarlo a cantar, si no lo está haciendo. En Calcuta, durante un masaje de la tarde, entró un devoto a la habitación y preguntó qué debía hacerse porque Gargamuni Maharaj, el administrador del templo, no estaba cantando sus rondas. Srila Praopa respondió. No debe estar en la oficina. Quizás esté materialmente cualificado de muchas maneras. Pero eso no basta. En la conducción se debe guardar el aspecto trascendental. Se deben seguir los principios regulativos y cantar. De otro modo, es simplemente inútil tener meramente un conocimiento directivo. Srila Praopa no lo retiró de su oficina en ese momento. Él es el acharya y puede hacer ajustes, conforme al tiempo, el lugar y las circunstancias. Podemos apreciarlo en las cartas y oírlo en las conversaciones. En ocasiones, las instrucciones de una carta estaban destinadas sólo a la persona que la recibía. No era una política general. Para la verdad absoluta, podemos leer sus libros. Él a menudo los llamaba libros de leyes para los próximos diez mil años. Estoy comenzando a realizar que la presencia personal de Srila Praopa en este planeta fue tan potente que él podía llevar almas caídas como la mía y mantenernos ocupados en el servicio de Krishna, aun en el caso de que no siguiéramos sus regulaciones estrictamente. Desde su partida, se me ha hecho evidente que si quiero asociarme con él y realizar servicio devocional, debo seguir sus instrucciones estrictamente. Para muchos devotos, esto quizás puede parecer sentido común, pero para mí es una revelación. Srila Praopa vive eternamente en sus instrucciones y sus seguidores viven con él. Srila Praopa, por favor, ocúpenme su servicio. He estado con Srila Praopa por cinco semanas, cocinando para él, masajeando su cuerpo trascendental diariamente. Nunca entenderé por qué se me concedió esta gran fortuna. Hoy sucedió algo nuevo en mi servicio. Yamuna Devi está en la cocina de Praopa preparando el almuerzo. Este había sido siempre uno de mis servicios principales. Al fin y al cabo, su divina gracia me enseñó cómo usar el calentador en Dallas por dos días. Supe de inmediato cuán afortunado había sido. Lleva tanto tiempo hacer algo en la India. Después del masaje de Srila Praopa, tomé un baño y me vestí. No sabía qué hacer conmigo mismo, puesto que no tenía que preparar su almuerzo. Caminé alrededor del complejo del templo. Nunca había estado allí antes y me sentí un poco perdido, tanto en la India como en mi servicio. Estar en Brindavan era muy diferente. Trataba de apreciar mi buena fortuna estando en el hogar de Krishna y con su devoto puro. Finalmente me abrí paso hasta la cocina de Praopa. Entré a la misma y ofrecí reverencias. Nunca consideré cuán ofensivo era al tomarme tales libertades. Srila Praopa estaba sentado allí tomando pasada. Era el mismo sitio donde había estado por años, concibiendo su plan para conquistar al mundo con la conciencia de Krishna. Levantó la vista con una hermosa mirada y preguntó. Así pues, ¿has tomado prasana? No, repliqué. Acabo de bañarme. Srila Praopa respondió con encanto. Oh, de modo que no has tomado prasana. Yamunab, dale un plato con prasana. Yo dije, no, está bien, esperaré hasta que usted haya terminado. Él dijo, no, siéntate y toma prasana. Accedí feliz a su orden. Qué picaro era. Ahora me doy cuenta que fue uno de los momentos más dulces de mi vida. Estaba tomando prasana con Srila Praopa. Solo nosotros dos embrindaban en el templo de Rada Dhamma. La misericordia del devoto puro no tiene límite. Tampoco estaba preparado para lo que siguió. Realicé que nunca antes había saboreado el prasana. Además, nunca había cocinado nada adecuado para ser ofrecido. Yamuna Devi es una devota apoderada del Señor, enviada aquí para que Srila Praopa pudiera ser alimentado suntuosamente. Todas y cada una de las preparaciones sabían increíbles. Ella hizo chapatis, cocinándolos perfectamente en el horno. Los sabjis eran definitivamente del mundo espiritual. Sentado allí con Srila Praopa, realicé qué magro servicio había realizado cocinando para él. A veces, él decía que yo cocinaba un buen prasana americano. Ahora entiendo lo que quería decir con eso. La cocina de Yamuna era trascendental. Parecía como si nunca antes hubiera comido. Mientras estábamos terminando, Srila Praopa dijo, ¿te gusta? Respondí con entusiasmo. Sí, Srila Praopa, mucho. Él sonrió y dijo, así pues, ella te ha preparado el atmoso. Mañana tú cocinas para ella. Tal es la costumbre védica. Hoy ella ha hecho un servicio para ti. Ahora mañana tú debes servirla. Yo dije, oh sí, Srila Praopa. En otras ocasiones, Srila Praopa decía, siempre hay que estar presto para servir a una persona. No se trata que simplemente se acepte un servicio. Se llama alguien Prabhu. Prabhu significa amo. ¿Cuál es la cuestión de aceptar servicio de tu amo? Tú eres sirviente y lo llamas Prabhu. Y aceptas tanto servicio de tu amo. Luego, yo te llamo Prabhu. Significa que debo prestar servicio. Esa actitud debe estar presente. Que se es el sirviente de todos porque estoy llamando Prabhu a todos. Nunca cociné para llamar una débil. Eso no hubiera sido servicio. Hubiera sido una austeridad para ella que comiera mi prasada americana. Mataji, por favor, perdónen por aceptar servicio de usted. Srila Praopa, por favor, perdóneme por no seguir sus instrucciones. Oro porque me sea dada la habilidad para servir a mi maestro espiritual con la experiencia de un alma rendida, tal como llamó una debidancia. 15 de octubre del 72. Brindavan India. Templo de Radha Dhamma. He estado con Srila Praopa por cinco semanas, cocinando para él, masajeando su cuerpo trascendental diariamente. Nunca entenderé por qué se me concedió esta gran fortuna. Hoy sucedió algo nuevo en mi servicio. Llamó una debid. Está en la cocina de Praopa preparando el almuerzo. Este había sido siempre uno de mis servicios principales. Al fin y al cabo, su divina gracia me enseñó cómo usar el calentador en Dallas por dos días. Supe de inmediato cuán afortunado había sido. Lleva tanto tiempo hacer algo en la India. Después del masaje de Srila Praopa, tomé un baño y me vestí. No sabía qué hacer conmigo mismo, puesto que no tenía que preparar su almuerzo. Caminé alrededor del complejo del templo. Nunca había estado allí antes y me sentí un poco perdido, tanto en la India como en mi servicio. Estar en Brindavan era muy diferente. Trataba de apreciar mi buena fortuna estando en el hogar de Krishna y con su devoto puro. Finalmente me abrí paso hasta la cocina de Praopa. Entré a la misma y ofrecí reverencias. Nunca consideré cuán ofensivo era al tomarme tales libertades. Srila Praopa estaba sentado allí tomando prasada. Era el mismo sitio donde había estado por años, concibiendo su plan para conquistar al mundo con la conciencia de Krishna. Levantó la vista con una hermosa mirada y preguntó. Así pues, ¿has tomado prasada? No, repliqué. Acabo de bañarme. Srila Praopa respondió con encanto. Oh, de modo que no has tomado prasada. Yamunab, dale un plato con prasada. Yo dije, no, está bien, esperaré hasta que usted haya terminado. Él dijo, no, siéntate y toma prasada. Accedí feliz a su orden. Qué picaro era. Ahora me doy cuenta que fue uno de los momentos más dulces de mi vida. Estaba tomando prasada con Srila Praopa. Solo nosotros dos, en Brindavan, en el templo de Radha Dhamma. La misericordia del devoto puro no tiene límite. Tampoco estaba preparado para lo que siguió. Realicé que nunca antes había saboreado el prasada. Además, nunca había cocinado nada adecuado para ser ofrecido. Yamuna Devi es una devota apoderada del Señor, enviada aquí para que Srila Praopa pudiera ser alimentado suntuosamente. Todas y cada una de las preparaciones sabían increíbles. Ella hizo chapatis, cocinándolos perfectamente en el ordo. Los sabjis eran definitivamente del mundo espiritual. Sentado allí con Srila Praopa, realicé qué magro servicio había realizado cocinando para él. A veces, él decía que yo cocinaba un buen prasada en americano. Ahora entiendo lo que quería decir con eso. La cocina de Yamuna era trascendental. Parecía como si nunca antes hubiera comido. Mientras estábamos terminando, Srila Praopa dijo, ¿te gusta? Respondí con entusiasmo, sí, Srila Praopa, mucho. Él sonrió y dijo, así pues, ella te ha preparado el almuerzo. Mañana tú cocinas para ella. Tal es la costumbre védica. Hoy ella ha hecho un servicio para ti. Ahora mañana tú debes servirla. Yo dije, oh sí, Srila Praopa. En otras ocasiones, Srila Praopa decía, siempre hay que estar presto para servir a una persona. No se trata que simplemente se acepte un servicio. Se llama alguien Prabhu. Prabhu significa amo. ¿Cuál es la cuestión de aceptar servicio de tu amo? Tú eres sirviente y lo llamas Prabhu. Y aceptas tanto servicio de tu amo. Luego yo te llamo Prabhu. Significa que debo prestar servicio. Esa actitud debe estar presente. Que se es el sirviente de todos porque estoy llamando Prabhu a todos. Nunca cociné para Yamuna de. Eso no hubiera sido servicio. Hubiera sido una austeridad para ella que comiera mi prasada americana. Mataji, por favor, perdóneme por aceptar servicio de usted. Srila Praopa, por favor, perdóneme por no seguir sus instrucciones. Oro porque me sea dada la habilidad para servir a mi maestro espiritual con la experiencia de un alma rendida, tal como Yamuna de evidencia. Gracias por ver el video.